Por todo y lo demás, te quiero Por todo y lo demás, por ti yo muero Es azul en cielo, pasando va el tiempo y va dejando todo rico Hoy va a ser el día más importante en mi vida, tengo certeza que va a dar la vida a Luciana también Hoy desperté Está todo el mundo me preguntando desde cedo si estoy ansiosa, estoy con una ansiedad de felicidad Y pude ver, íbamos juntos caminando sin frío ni muero Por todo y lo demás Por todo y lo demás Por todo y lo demás Te quiero Hoy desperté La vida había pasado, eran nuevos tiempos Y pude ver, juntos recordávamos riendo Por todo y lo demás Por todo y lo demás Vamos ter dois filhinhos como ele quer, o José e a Valentina E a gente vai ser muito feliz, se Deus quiser Eu sou homem da vida dela mesmo Y yo prometo hacerla feliz hasta el fin de los tiempos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!